¡Buenas noches! ¡Ya, mamita, ya! Se nota que son del Sena, bendito sea mi Dios. Yo siempre me he preguntado qué pasaría donde los superhéroes fueran colombianos. ¿Se imaginan el lío en el que se meten? Que la productora no fuera Marvel, sino Marvel, una cosa por el estilo. No existiría la Liga de la Justicia, sino el Palacio de Justicia. Y eso allá no habrían héroes, sino una mano de villanos, pero funcionaría. Yo creo que el más perjudicado sería este señor Iron Man. ¿Ustedes imaginan donde llamara Iron Man Jaramillo? Una cosa por el estilo. ¿Quién es Iron Man? ¿Quién está detrás del traje? Un multimillonario que se construye un traje espectacular y a través de un casco de realidad aumentada se comunica con su asistente Peppers, que es una mona lo más de chusquita, que a mí lo que más me gusta son las uñas, lo más de bien arregladita. Y ella le da todas las indicaciones. Iron Man, abajo, arriba, dispara. Pero ustedes se imaginan donde este hombre fuera colombiano para comunicarse con Peppers, pongámosle Peppers Brigitte. Usted se imagina diciéndole a él, mamita, ¿disparo o no disparo? Y ella dispara y dijo, pero córrase un poquito, mamacita, que se le oye entrecortado. ¿Qué es eso? No le funcionaría. Vea, yo todos los días, todos los días, le doy gracias a Dios que los Transformers aterrizaron en Estados Unidos y no en Colombia. Ustedes se imaginan... Claro, ellos llegan, aterrizan y se convierten en el primer vehículo que ven. ¿Se imaginan Optimus Prime donde aterriza en la Caracas con 34? ¿En qué más se va a convertir? Se llamaría... Transmilenium Prime. La voz del original es, Tenemos que salvar a los humanos. La voz de este sería, Próxima parada. Avenida Jiménez, ¿no, hombre? ¿Cuál es el enemigo de Optimus Prime? Megatron. El enemigo de este, Megatrancon. Una cosa con el estilo. No le iría muy bien. Además, no podría convertirse. ¿Cómo se va a convertir con ese bus taqueado de gente? ¡No! Pero a este no le iría tan mal. Al que le iría mal, sería al amigo de él, Bumblebee. ¿Se acuerdan? El que se convierte en un camaro. ¡Uy! ¿En qué se va a convertir aquí? Les doy una pista. Amarillito. Sería el Transformers más inútil de toda la historia de los Transformers. Imaginen a los amigos diciéndole, allá pidiendo apoyo, Bumblebee, estamos aquí, en la autopista norte con 220, y está diciendo, ¡Ah, no! Yo por allá no voy. ¡No! Olvídese, mijo. Además, estoy en pico y placa. ¡No jodas! ¿Cuál sería el enemigo de este? ¡Ubertron! ¡Ya! ¡Y lo jode! ¡Y lo jode! ¿Pero saben a quién sí le iría mal donde fuera colombiano? A este señor Hulk. ¿Quién es Hulk? Es un tipo, un profesor, un científico ahí raro, que le da rabia. No se puede enojar. No le puede dar rabia porque se pone verde de la ira. Se imaginan a este tipo prender el noticiero y que salga Peckerman diciendo, ¡Y esta vez vamos a meter a Estefan Medina! ¡Estefan, no! Es una mezcla... Es una mezcla como entre ida y estreñimiento. ¡Hulk va a hablar James Rodríguez! ¡No! Imagínelo en Transmilenio que lo empujen. ¡Señora, no me empujen! Sale el otro día en el noticiero en el Ojo de la Noche. Cámaras de Seguridad registraron el instante en que a un hombre lo empujan en un Transmilenio y se convierte en una bestia salvaje. Y a pesar de que no abusa de ninguna chica, más de una dijo que se trataba de un viejo verde. ¡Una cosa por el estilo! ¿Pero quieren que les diga la verdad? Los héroes en Colombia sí existen. Y lo mejor, no necesitan capa. Un aplauso para todos nuestros soldados y para todos ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¡Dios lo bendiga, gracias! Hoy en día, cuando están en una fiesta, en una rumba y de pronto la muchacha termina amaneciendo con el muchacho, al otro día lo primero que hice es... ¡Ay, yo cuántas cervezas me habré tomado!